Música 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 Estamos de vuelta en Persona 4 Persona Ya, hoy día está lloviendo Vamos a estudiar, y vamos a estudiar con Chie Ah, ¿quiere estudiar con Chie? Ah, mira Hey, el balazo es cool, yo free together Por lo menos para que Chie le vaya un poquito mejor Le podrías hacer, ah sí, de hecho Si estudiar con ella le va mejor, porque Chie le da peces No, 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 lo que pasa después es que Creo que Garnti y Rize Como que se tienen que quedar en el verano estudiando Una o más así Porque ahora es como el verano de ellos, ¿cachai? Ya, entonces vamos a tener Vacaciones de verano en un En un par de semanas más, de hecho estos son los exámenes finales Ah, ya, ya, salieron de vacaciones Salen de vacaciones, ¿cachai? Y de ahí empieza el segundo semestre en septiembre Ya raja, aparte de los puertos de Steam De hecho A esta altura ya partieron ya Steam Summer Sale Ya Bienvenido Bienvenido Es mi ya... Todo el flor ¿Cómo le van a poner los palcos? Muy fácil ¿Cuál es? Las tres Son muy fáciles estas Coluñas le he echado Sí, pero es que hay algunas No, pero es que hay algunas que son como Bueno, hiciste Takagaki Marihuahua, ¿cómo le vas a poner ¿Cómo le vas a poner a la sopa? Vaya es como puta Se lo quise a hueá Onohoro Harafalipo Yasunori Ono Es que en el mismo japonés siempre me hace esa hueá Ya, ¿a quién me va a invitar a salir a comer? Mita el on Mita el on Ah, no podía elegir a Rize porque todavía no está Deja de buscar a Rize ¿A quién entonces? Invitemos a Kou No, bueno No, bueno Pero ¿A quién necesito? No ¿Yumi? Igual puede ser Yumi Ya Ya, yo paño a hacer Yuki Ay, yo quería Guatón y invitar a Yukiko Invitemos a Yukiko a almorzar weón Ya, invitemos a Yukiko Invitemos a Yukiko weón Para que con la buena latera Si se va a poner a reír y no le voy a ganar nada más weón No, mira, está contenta Le gusta Crema caramelo weón Crema caramelo weón Crema caramelo weón Así que Ya Kogi Kondo Mister Kondo Este es el vos que nos dijo ¿Cuál era la hora más? Go to Hell Koopa Eso era de un De un video Go to Hell Koopa Voy a desarrollar los videos muy antiguos de Youtube Muy antiguos Si Muy antiguos ¿Qué significa que Roma no se... It takes time Espera, si Esto es demasiado fácil Así que ninguno va a ganar Yo lo dije primero Excellent Roma no se... No fue construir en un día Eso significa que las cosas toman su tiempo Cada día lo saben Vamos a ser... Vamos a ser expertos Vamos a ser como wizards Vamos a tener mucha int Mucha... Mucho wisdom Muy inteligentes Ya Eh... Hoy día Puedes salir con Yukiko Ya Puedes salir con... Nadie más parece ¿Dobes que a la clase tal como? A ver... Anda al... Anda... Vamos a hacer unos quests Anda a... Into town Into town Into town Let's go downtown We're going downtown Dale Bueno tiene que salir Bueno va a morir Bueno va a morir pronto Central Yunez Anda Samegawa Samegawa Dale ¿Qué vamos a pescar? No, vas a hacer un quest Tienes que hablar con... No... Anda... Anda... Bueno ya, dile que si Dile que si No pasa nada Baja, baja, baja ¿Con el vegete? No, no, no... Tienes que hablar con una niña que está por ahí O con alguien ¡Oh! ¿Habla con ese hueón? ¿Ese hueón? ¿Ese hueón? ¡Oh! ¿Te acordáis de este hueón? No me acuerdo No me acuerdo Pero tiene que hablar de que se trató de suicidar Este es el hueón ¿Ya? Que era el... Este era el secretario de la... De la... De la ciudad ¿Te acordáis? Él era el amante... Mira, vuelve, 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 vuelve Es que creo que el hueón lo vea esto ¿El amante de qué? El amante de la hueona que mataron De la tele Ah, ya, 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 sí ¿Te acordáis que mataron a una hueona de la tele? Sí Que estaba casada Mira, esto va a ser muy importante, güero Sí, me acuerdo, güero Mira este hueón que está ahí Estaba muriendo en un rato Hay una persona que está ahí ¿Te acordáis de él? Él Zaro Namatame Namatame Mayumi Era la hueona que mataron Claro Así que ese hueón va a ser muy importante después Pero... Pico con eso por ahora Eh... Yo quería hacer un puesto acá Pero no hay nada Así que... Pesquemos Bueno, si quieren pescar Ya que estamos acá Ya, voy a tratar yo Voy a tratar yo Ya ¿Cómo se hace esta hueón? Tenís que... Nunca lo ha intentado Cuando baja la hueá Ya Tenís que apretar... X No, círculo Círculo Y tenís que meter círculo, círculo, círculo No importa que vibre Claro Porque a mí siempre le pasa que vibre Y yo como... Y después va a ir cambiando Es como un... Guíetenme, guíetenme ¡Ahora! ¡Ahora! Dale Dale, dale, dale Cuidado que va a cambiar de repente ¿Va a cambiar a qué? A... A random Puede ser random Y después va a ir a hacer círculo Ah no, parece que no cambia ¡Cervo! Nice Si Ya, este igual Después de... El... Final Fantasy XV Que lo estoy jugando ahora Tiene hueón Un sistema de pesca Pero hueón Es demasiado pro No tenís cañas diferentes Carretes diferentes Hueón Tenís como mil tipos de... Hueón es más pro que la mierda Me encantan los juegos que tienen... Me encantan los juegos que tienen... Me encantan los juegos que tienen... Sí He jugado... BAS Sí, BAS Sí, BAS Sí, sí Es un juego de... ¿Es un juego de Wii? No hay juego, hueón En el Wii hay uno que es con el... PRO BAS CAVALAS 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 ¿Has escuchado? CAVALAS que sale como un oso CAVALAS Ese pantillo Bueno, ese juego vendió como... 5 millones de Gobia, hueón Como que... Como mierda, hueón Porque hay mucha gente que le gusta el escarpo, hueón Pero, hueón Hay que hacer un juego alrededor de eso Mejor que... Eurotrack Simulator, hueón Ese también pica caleta, hueón De hecho, el último que salió Farming Simulator Ha sido... Ha estado como en la... La cuestión de los juegos más vendidos de Steam Cuenta como por 7 semanas consecutivas, hueón Es como... Europeos, curiosos Dejen de jugar este juego, hueón Oye, pero yo quería cambiar... Ahí está Ahí está You don't wanna train? ¿Qué equipo hay que cambiar? Bless Hands Oh! Vale Sure Eh, tenemos Cheskis Bueno, tenemos MUCHAS Cheskis Eh... Badly Los dos primeros Dale, trata con los dos primeros Huge Es el pecado más difícil que te salga, hueón Huge... Huge Fitch Huge Fitch Oh... En el... En la versión de PSP En el Golden Persona 4 Golden Amplían mucho más Como la cantidad de pescados Que te puede ganar Ya, ya De hecho hay como todos los achievements Al rededor de eso Oh... Welcome back! Cache Dojima No, tengo que estudiar Tengo que estudiar Tengo que estudiar Bueno, hay que estudiar Estudiar una vez más Y dos veces Mira, Lanako está jugando como Super Mario World No, está viendo la tele Está viendo... El clima Ya... Eh... Estudiamos pues, hueón Ya que está mostrando... A ver, parece que puedes trabajar hoy día A ver, ve... Andate a la puerta y hazle check ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? Go Fitching de nuevo! No... Ya... Vamos a hacer social... Fishing for life Fischer man... Fischer man... Fischer mangararga Eh... ¿Cómo se llama la hueá? Eh... Go on Fishing Go on Fishing Go on Fishing Aumentó nuestro nivel de coraje Es muy feliz que en el hospital haya esta hueá como... Alguien te está mirando ¡Una vieja! ¿Es real? Ay... Yo... Forgive me Te está mirando a ti directamente Esta señora, hueón Se fue a la vieja ¿Quién era? Eso pasa cuando te... Era la mamá de... De... El demon que murió Ah, no sé No sé, no sé Sayoko Ya, vamos a ver qué... Quienes preparaban el demonio Entonces, ¿por qué estás trabajando en un trabajo así? ¿Para el dinero? ¿Para estar cerca de ti? Obviamente, para el dinero. Sí, eso es por la moneda. Sí, por la moneda. ¡Para los monedas! ¿Eres un estudiante? Esta maná es muy... Me gusta ella, man. ¿Puedo hacer porque estás ahí con ella? ¿Con ella? No sé, güey. ¿Tienes una amiga? ¡Ride in front of me! ¿Por qué te preguntas? No, no. Obviamente, la palabra es... Ah, como acepta es difícil. ¿O no? No, pero yo... ¿Por qué te preguntas? ¿Cuál decís tú? ¿Y tú decís? ¿Y tú decís? Ya, ninguno de los dos está bien, porque era... ¡Ride in front of me! ¡Me estoy jugando! O, ¡I do también! Unas dos también. ¿Me? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¿Cómo se hace? ¡Mmm! No tiene envidia Por eso esta gaya es el demonio La que aún amada A darse la chulita Suena muy cerca ¿Has escuchado hablar desde el espacio personal? Ya Oh yes Oh yes esto Stop it Stop it Stop it Es que esto es dificil Uh I keep telling you silly Le gusta esa reaccion Mira que tenia un Me pica por aca dentro del pantalon Enfermera ¿Me podria revisar enfermera? Por favor revisenme Hola enfermera ¿De que te sirve la carta en si mismo? ¿La carta? Los poderes de la guardia Si veo los poderes de las cosas fusionadas con Con débil Hay estas personas débil we Personas en este juego No personas malignas Chucha madre we Que ganamos plata ¿Cuánto era en yen? Hemos estado hablando Un millón de yenes y todavía no tenemos Cinco mil Era como cinco dolares Que buena mas perkin Mr. Kosoi Oh Mr. Kosoi Ya que cual es la Que es lo que nos va a preguntar ahora Mr. Kosoi Hey bueno si seguimos contando te voy ganando todavía ¿Qué? Acabo de chintarle a uno de ellos ¿Qué? Ah perdón Here's a question Nautical dawn or civil dawn Which one is brighter? Ah ya si esto es como el Hay una cuestión que es como el atardecer náutico Y hay uno que es el civil Si ¿Cuál es más temprano? Osea cual es más Luminoso Yo creo que los dos son lo mismo Yo creo que el náutical Ya ninguno de los dos está bien porque es civil así que no lo debes No bueno porque náutica se refleja en el agua Por eso el Cuando tu decís Náutico es como más Está más El civil está más de día Ya El atardecer civil es más Más luminoso Más brillante Claro Porque si tu estas en el mar como que se refleja No se ¡Amigos marinos! Ustedes tienen que saber eso Tenemos un amigo marino Tenemos un amigo marino Así que podríamos saber eso Estuvo de hecho en esta misma estudio Estuvo en unos capítulos de Binding of Isaac Si jugamos tres capítulos Así que si quieren reconocerlo y ver a Félix Escuchar a Félix A Félix de Golden Sun Félix de Golden Sun Hey perfect technique A Félix diciendo Si Yo me creo esto No a Félix es como Si, esto es como random Saiyla Yosuke quiere salir con nosotros Le damos un social link más hoy día ¿Solamente se puede con Yosuke? No, hoy día podemos salir Porque Yosuke es el que tenemos más alto también Hoy día podemos salir con Yosuke Ya Kanji Ya Y esos A menos que quieran hacer El zorro y Margaret Kanji Yo quiero hacer Margaret No Es que no voy a poder hacerlo No voy a poder subir Ya Kanji o Yosuke Elijan Kanji Kanji Dale con Kanji Ese es el Yosuke Es el Yosuke Es el Yosuke Y el Yosuke no lo usamos en la basket Si, dale cuadrado Dale mucho cuadrado Y andate al Classroom Building Practice? Si, Practice Building Si, está bien Está bien Ahí a la izquierda debería estar Kanji Yo Yo Since you have King Frost Ah, sí Tenemos King Frost Yabo 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 No es nada raro Nada de ponerme la mano en la pierna Tócaso, para el que se quedo pensando como yo Ganamos 28 lucas En la noche Ah Harto Poco poco Pero si va a ir todos los días a dejar ese mismo Wow Durante un mes Mucha plata Mucha plata Te estáis ganando 500 lucas Ya y trabajais menos de medio día 570 lucas 570 lucas Igual es Cuanto es el turno de noche? Trabajais menos de medio día Yo trabaje de noche Y era el de la... No, pero este debe ser mucho menos Debe ser mucho menos Debe ser el one de... Claro, de 6 a 9 De 6 a 10 Si, porque llegais del colegio vos Si, porque hay de ahí Y te vas y pasais a ir al próximo día Ah, buen punto Debes ser 3 horas, 2 horas Uy, le cago Se está ganando la hora como... Bueno, en todo caso El costo de vida japonés Mucho más alto que el de... Bueno, cualquier hueá Ya lo bajamos hasta acá? Mr. Llamada, dale! Dale un último social link Con... Último día con llamada Well, are you? Ah, este va a ser muy divertido Una estela interesante para ti Unas montañas Le recordaron ¡Uuuh! Oh, maldición Se esperaba a hacer pararnos ¿Verdad? Es pues... Ya, esta va a estar... Es muy rara esta pregunta Ya, obviamente que... Yo digo lo otro que digo mucho Ya, yo digo que sí Ya, es no Pero es raro esto, porque como se pueden plantar melones en los andes y es como... Yo diría que no, es que por el antiplano, los melones necesitan una temperatura más particular ¿Y por qué en la serena...? La serena no es lo andes Ah, no he tratado, punto Ah, bueno, sí Bueno, no importa, esa es la respuesta correcta ¿Cómo todavía nos subimos de niante? Hay una pregunta en que una de las alternativas es Chile Me acuerdo de haber visto una... ¿En verdad? Sí Chile pero puede ser el picante Era como, no, 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 era el país, onda ¿En qué país queda esta guada? Y era como, una de las opciones era Chile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El final del capítulo ¡Nos vemos! Chao